20 de junio, 20 de junio 2021, estamos en la localidad Las Cuatas, municipio de Cozamaluapan, Veracruz, de Ismatlahuacan, Veracruz, disculpen ustedes mi ignorancia, municipio de Ismatlahuacan, Veracruz, la localidad Las Cuatas, estamos en la parcela de la productora, su nombre, señora? Teresa Antonio Per. De doña Teresa, y está acá con nosotros su hijo, Lucio Andrade Antonio, perfectamente bien. Querido Lucio, esta caña tiene un mes y medio que se cortó, que variedades? La variedad es 2.90. 2.90, ok, y tenemos un mes y medio que la cortamos, dos aplicaciones al día de hoy con fertilizante orgánico Nutrilix? Exactamente. Únicamente fertilizante Nutrilix, ningún otro fertilizante? Únicamente Nutrilix. Por favor, platícanos, bueno, primero vamos a verla, tiene cerca de un metro ochenta el macollo, ¿Cómo ves la caña al mes y medio? ¿Cómo ves su caña, doña Teresa? Muy bien, muy bien. Comparada con años anteriores? Bueno, pues está más chica y más descolorida. El verdor está precioso, la hijada. Está verde, tiene mucho macollo. Abundancia en la cepa y la altura, ¿qué te parece, Lucio? Me parece perfecto, la verdad el producto está funcionando al cien por ciento. Pues yo la manejaba, pues yo como mujer no era igual como él, ¿no? Claro. Yo por eso ya, pues, ahí se la pasé, ¿no? Lo importante es cómo va. Así es. Vamos a acercarnos a la cepa, esta que está aquí en la orillita, porque pues también el camarógrafo trae una llanta ponchada. Ahí podemos ver la cantidad, la cantidad de hijos que vienen, ya viene el grosor, miren la abundancia, y todavía viene amacollando, mira, allá abajo. Y todavía viene amacollando más. Bueno, esta es una hectárea de parcela demostrativa, que es esta que estamos viendo aquí. Me voy a alejar un poquito para que la podamos ver. Es de este camino hacia allá y de donde está la camioneta hacia allá. Ahorita vamos a caminar y hacer un segundo video de la parcela testigo. La parcela testigo no tiene Nutrilix, tiene otros fertilizantes. Misma caña, misma variedad, misma parcela, una con Nutrilix y la otra con los fertilizantes químicos tradicionales. Así es. Bueno, vamos para allá para ver el segundo video. Muchas gracias, gracias, querido Lucio, señora Tere, muchas gracias, contenta. Sí, contenta. Eso es importante. Le andamos tirando como a ciento veinte toneladas, primero Dios. Primero Dios. En el nombre de Dios lo lograremos. Pues recuerda, amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix, la mejor nutrición para tus cultivos. Gracias. Gracias, gracias.